Perfecto Listo, ya Buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Barranquilla presentando lo nuevo de Realme Se trata del Realme C35, el nuevo integrante de la serie C, de la serie de entrada Y este dispositivo es de hecho único en el segmento de entrada, ¿por qué? Porque es el más delgado del segmento de entrada, tiene 8.1 milímetros de grosor o de espesor Asimismo el diseño es increíble, no tiene el típico color negro del cual identifica el segmento de entrada Contamos con un sistema triple de cámara, el principal tiene 50 megapíxeles con inteligencia artificial asistida Y no siendo adicional, de hecho algo bien interesante es la pantalla Contamos con la pantalla Full HD más grande del segmento La cual es de 6.6 pulgadas para tener un ángulo de visión de fotos, videos y contenidos audiovisuales mucho más cómoda y amplia Y por último, un sistema de carga de 18 watts que van a alimentar una batería o gran batería de 5000 miliamperios Nos va a dar duración de batería para uno, día y medio, incluso hasta dos días de batería si es un usuario básico Así que esto es lo último de Realme, está disponible desde 729 mil 900 pesos En almacenes como Alcosto, Catronics, Mercado Libre, Lineo y El Exito